segunda parte capítulo 15 septiembre finalmente también esas vacaciones de verano han llegado a su fin han volado tan rápido de hecho la escuela de verano no ha sido tan espantosa me ha parecido vivir cada día un sueño maravilloso estoy ahora inmersa en los recuerdos de invierno y la luz de escocia cuántas imágenes se amontonan en mi mente cuando cierro los ojos también he conseguido tocar un poco mejor el piano gracias a terry granchester en esta escuela tan llena de reglas no sé cuándo tendremos de nuevo la oportunidad de tener lecciones juntos pero te prometo que practicaré repitiendo las nociones básicas que me has enseñado las vacaciones han sido tan divertidas que en este momento puede incluso soportar el rostro del severo de la hermana grey sin embargo también ha sucedido una cosa un poco triste cuando regresé me he encontrado en la residencia una carta escrita por el señor albert él ha partido de nuevo esta vez parece que se encuentra en áfrica reía siempre diciendo que no está hecho para quedarse quieto en un solo lugar pero como quería verlo de nuevo aunque fuera una vez más quién sabe cuándo podremos volver a vernos recordando la sonrisa de su amigo la muchacha releyó la carta que había puesto entre las páginas del diario querida candy en este momento me encuentro en un país africano llamado kenya entonces te has quedado sin palabras te pido excusas por haber partido sin haberte advertido cuando veniste con steer y los otros al zoológico quise decírtelo pero al verte tan feliz no pude sabía que te habría dado disgusto al parecer ni siquiera estuviera hecho para trabajar en un zoológico no podía soportar mirar a todos los días aquellos animales en las jaulas y tenía siempre el gran deseo de liberarlos antes de ceder de verdad a la tentación he decidido partir con pupí y sumergirme en la naturaleza actualmente estoy echando una mano en un ambulatorio para humanos hay personas que vienen de todo el mundo y entre ellos hay también una enfermera americana de casi 20 años se parece un poco a ti creía candy entre nosotros no puede haber más nunca una despedida yo sé que nos encontraremos de nuevo hasta entonces quiero que siempre estés bien y que sigas siendo tú misma albert p.s se me olvidaba no te preocupes por hugly la he dejado al cuidado de un colega patty podrá ir a visitarla cuando quiera entiendo así que aunque me escape del instituto no tendría nadie a quien ir a visitar comentó decepcionado terry alcanzado la mirada al cielo después de haber terminado de leer la carta durante el intervalo para la hora del almuerzo los dos se han encontrado en la falsa colina de pony africa está realmente lejos de forma que habla pareciera casi se encuentra vuelta a la esquina pero no es así suspiró candy la verdad es que es propio de él se las arregla para irse libremente donde quiera tiene razón albert le queda bien esa libertad imagino él estará mucho más feliz por poder pasar el tiempo entre los animales que viven en la naturaleza yo sé que nos encontraremos de nuevo si era quien lo decía pensó candy seguro un día se habrían de encontrar de nuevo como se habían reencontrado por casualidad una noche en una esquina de londres también la chica miró a lo alto en aquel cielo una luz azul pálido ya flotaba en el otoño incluso el invierno portaba con él mezclando otros olores el perfume de aquella estación las flores que habían llenado y los colores de la elevación ahora se habían marchitado y los frutos habían comenzado a tomar color desde que habían regresado al instituto los chicos se habían encontrado a escondidas todos los días a la misma hora en el mismo lugar no habían acordado una cita desde durante las vacaciones de verano en el último día de sus lecciones secretas de piano en la de residencia escocesa de Terry le había dicho creo que igual a partir de ahora pasaré la hora del almuerzo en la colina el muchacho había murmurado esas palabras de modo que Candy pudiera escucharlo pienso que haré lo mismo le había respondido ella indiferente pretendiendo que hablara consigo misma ante la idea de poderlo ver de nuevo aunque fuera solo una vez al regresar del colegio el corazón de Candy empezó a latir muy fuerte se hubiera conformado con un poco de tiempo con tal de poder estar cerca de él y escuchar su voz quien sabe cómo es esta enfermera que se te parece sin duda será una muchacha llena de pecas con la nariz chata y que se mete en un problema tras otro por favor a burlas de Terry la hacían cosquillas el corazón pero ella estaba trabajando en África tienes que admitir que es una chica realmente admirable yo creo que ser enfermera es una labor muy importante la mirada de Candy y se perdió en punto lejano en el hogar de Pony donde yo crecí cuando alguien se enfermaba siempre habría una gran preocupación de hecho en el pueblo no había un doctor y para encontrar alguno uno debía ir a la ciudad bastante lejana si algún niño tenía fiebre alta en plena noche la directora se desesperaban en aquellos momentos la hermana Lane se repetía siempre que debería haber estudiado enfermería yo en esa época era solo una niña pequeña y me quedaba llena de ansiedad y sin poder hacer nada para ayudarla observando el perfil de la muchacha Terry entrecerró los ojos desde que eras pequeña has crecido teniendo que preocuparte por tantas cosas él por lo contrario haber recibido en un mundo en el cual el médico de confianza y su enfermera se presentaban inmediatamente ante el primer golpe de tos un mundo en el cual los sirvientes pensaban en todo para los miembros de una ilustre familia como la suya se da por descontado que la gente se inclinara ante ellos vivían relaciones basadas en adulaciones y ficción justo como el duque de Granchester y su madrastra y sus hermanastros sin haber sido tocados por la sombra de ninguna duda y precisamente porque eran de ese tipo de personas ni siquiera eran capaces de amar de verdad su padre no había sido capaz de amar a Eleanor Baker para siempre en ese tiempo era un aristócrata y una actriz americana aún en los inicios de su carrera y el duque le había escondido su relación a todos y cuando la mujer había dado a luz a Terrence él se lo había quitado y la había abandonado para su padre Terrence simbolizaba la mancha de un pasado que ni siquiera quería recordar así que había crecido ante los ojos de personas que lo miraban como si se tratara de algo sucio si te molesto tanto ¿por qué me trajiste contigo? le había gritado varias veces a su padre lo siento por ti Terrence pero por tus venas corre la sangre de los Granchister y esta es una realidad innegable nunca podías cederte a otra persona sin embargo si odias hasta este punto tu apellido y no te importa acabar en medio de la calle también puedes negarlo sé bien que no serás tú quien continúe el buen nombre de la familia ¿qué tienes? ¿quizá ese valor? podría escuchar toda resonar sus sonidos y la sonrisa de su padre hasta ahora no he tenido quizás ese valor pero no quiero volverme como él cuidaré de la persona que amo la haré feliz para toda la vida Terrence continuó mirando seriamente el perfil de la muchacha sintiendo en su corazón que había encontrado a esa persona consciente de aquella mirada fija sobre ella Candy podía sentir un dolor en la mejilla como embriagada por una incontenible sensación de un sabor agredulce empezó a recoger los frutos de las plantas que estaban al lado de ella y quería sentir ese dolor para siempre en su rostro casi todos los días hasta que se apagaran las luces patían y pasaban las noches en la habitación de Candy las dos muchachas no se cansaban nunca de hablar de Steve y Archie mientras tanto a menudo Candy empezaba a pensar en Terry ese día tampoco era una excepción últimamente cuando llega la hora del almuerzo tú desapareces de repente en algún lado ¿eh Candy? sonriendo Patty escrutó la cara embobada de su amiga bien esto no debe fingir con nosotras Candy le dijo Annie asintiendo suavemente te encuentras con alguien ¿no es verdad? un cierto señor T pero ¿cómo? ¿cómo se han dado cuenta? a ver al ver que Annie y Patty se observaban Candy levantó los hombros con aire molesto hubiera querido esconderse en cualquier parte por la vergüenza por supuesto desde cuando estábamos en la escuela de verano ¿verdad Annie? sí pero Candy trata de ser cuidadosa dijo Annie bajando la voz también Patty sumó la expresión seria creo que Elisa está controlando tus movimientos a veces te observa con una mirada tan amenazante que me hace temblar añadió Annie frunciendo el ceño no me había dado cuenta pero no es nada nuevo ¿no? Elisa siempre ha sido una entrometida y siempre me ha mirado de esa manera comentó alegremente Candy tratando de dejar alejar los temores de sus amigas espero que se trate solo de eso Candy sabía qué quería decir Patty también a Elisa le gusta Terry ¿tener a alguien que te gusta? sorprendida Candy se le llevó una mano al pecho me gusta Terry realmente me gusta mucho me gusta de verdad era la primera vez que tenía una sensación similar también por Anthony había experimentado un gran sentimiento pero la emoción que sentía ahora era un poco diferente era como si en su pecho se fuera a prender fuego por todo el calor que encerraba cuando pensaba en Terry se sentía triste y al mismo tiempo feliz le era casi difícil respirar Patty y Annie estaban ahora en silencio mirando más allá de la oscuridad por la ventana al otro lado del bosque estaban Steve y Archie detrás de ellas también Candy giró su mirada hacia la vegetación envuelta por la oscuridad y al otro lado del oscuro panorama también Archie tenía la mirada fija en la ventana ¿qué estás mirando Archie? le preguntó su hermano sin girarse continuando con el trabajo sobre su escritorio no, no nada Archie se apresuró a cerrar las cortinas Archie Candy no vendrá más murmuró Steve lo sé estaba solo pensando en Candy y en ese petímetro noble ah ¿te refieres a Terrence? parece que se llevan bastante bien comentó alegremente Steve el muchacho no se giró levantó absorto de su trabajo a pesar de que su hermano le contestó con aire pensativo en el sofá me pregunto si Candy ahora se ha olvidado de Anthony eso espero Steve exclamó duramente Archie Steve se giró lentamente a pesar de su tono alegre en sus ojos brillaba la luz tranquila y melancólica Archie Candy debe olvidarlo ha llegado el momento para que se libere de aquel recuerdo ¿no crees? quizás tienes la razón pero estoy seguro de que nunca lo olvidará realmente pero el dolor con el tiempo se alejará ese petrímetre de noble bueno él puede hacer algo que nosotros no podemos por toda respuesta Archie se encogió de hombros y miró hacia abajo con aire afligido ya te lo he dicho ¿no? la mejor cosa que podemos hacer es velar por ella desde lejos ¿acaso tú no tienes tu devota y candidadora Annie? no quiero herir a Annie pero murmuró Archie manteniendo la mirada fija en el suelo yo cuidaría a Patty ella es una persona especial y es capaz de entender mis invenciones ah en este caso es seguramente una persona especial asentió Archie y luego elevó su rostro mostrando finalmente una sonrisa y es más tiene una agradable personalidad y es bonita mira incluso en este momento estoy creando una cosa para ella decir señaló el objeto en el que estaba trabajando un par de gafas con un cordero unido a ellas y esto es lentes con pequeños cepillos incorporados por lo que no tendrá problemas cuando los lentes se empañen verás ¿cómo estará de feliz? usando su prototipo de lentes anti empañamiento el joven sonrió el otoño llegó con gran velocidad teñendo un momento los árboles del instituto con el pasar del tiempo el odio de Lisa contra Candy estaba creciendo no se le escapaban los gruñidos de Terry y su rival intercambiaban de manera tan natural cuando se cruzaban dentro del colegio ante la idea de que podrían reunirse en algún lugar acordado antemano se sentía que le faltaba el aliento por los celos ¿qué encuentra a alguien como ella? ¿el que qué es lo que él encuentra en ella caramba? Terry debe tener algo que anda mal ella es solo una huérfana miserable por otra parte tanto mi madre como mi tía abuela Delroy siempre han dicho que las personas de baja extracción social son muy buenas para congraciarse con la gente lo mismo ocurrió con Anthony y terminaron todos siendo engañados realmente ellos no conocen su verdadera naturaleza Elisa estaba plenamente convencida de estar en lo cierto si Terry conociera la clase de personas que era Gandhi ciertamente todo el afecto que sentía por ella se desvanecía ante el aire por otra parte Terry era un joven de la nobleza y una joven bien apropiada para él solo no podía pertenecer a la familia ilustre justo como era su caso en su rostro apareció una sonrisa malvada ese día esperó hasta que Terry saliera del establo se había informado sobre la hora en el que él practicaba equitación Terry el joven apareció tirada en las riendas de su caballo y Elisa corrió a su encuentro hola señorita ¿qué sucede? yo debo advertirte sobre una cosa ella trató de decir las palabras con toda docilidad que pudo y bajo la vista debes advertirme acerca de qué le repitió con poco interés acariciando el hocico de Teodora debo hablarte sobre Candy por primera vez el chico se volvió para mirarla espero que tú sepas quién es realmente ella viene de un orfanato y trabaja para una familia se comportaba siempre como tal y pusimos a cuidar los caballos Terry continuó observándola con una expresión dura sin decir una sola palabra imaginando que estaba en el estado de shock los ojos de Elisa brillaron triunfantes debes saber que Candy es extremadamente hábil para crear ingracia con la gente así es como logró ser adoptada también tiene el hábito de robar deberás haber visto la cara de inocente cuando sustrajo las follas de mi madre Terry continuaba en silencio y Elisa prosiguió diciendo cosas aún más malas es muy buena haciéndose la mosquita muerta incluso la familia ya no sabía qué hacer con ella Terry quiero que tenga cuidado y si corrieran rumores acerca de ti y ella se mancharía tu nombre piénsalo como si no fuera suficiente lo que había dicho la muchacha continuó inumirando las fechorías de Candy cuando finalmente Elisa hubo terminado Terry saltó sobre la grupa de Teodora y dijo abruptamente te agradezco mucho por la advertencia ya que estás en esto puedes también advertirle a ella sobre mí dile que Terrence no tiene rival en fumar beber robar y pelear dile que soy un delincuente empedernido que ha roto las reglas miles de veces Elisa alcanzó la cabeza y le devolvió una mirada cortante ahora solo me gustaría ir a cabalgar dijo y tirando las riendas el joven se preparó para partir ah y una última cosa deberías verte en el espejo la expresión que tienes en este momento tienes justo la típica cara fea de quien habla mal de otros me despido el caballo partió al galope como como se atreve por la rabia Elisa casi sintió desmayar era la primera vez en toda su vida que alguien se burlaba de ella de esa manera como puede defender a una como Candy el cuerpo de la muchacha parecía emitir una furia negruzcalista para desatarse con fuerza creciente no contra Terry sino contra Candy pero por qué Candy eso realmente no lo perdono en el fondo de los ojos de Elisa se encendió una oscura llama de la piedra ¿Por qué? de la piedra es la piedra que nosocen de la piedra